Cámara 1 grabando, cámara 2 grabando, audiograma, así se va a despedazar una Rarity Collector 2 padrino, mira nomás, ahí está toda la banda para que la despedace, este Rarity Collector es del buen Checo, ahí está el Checo, que la va a comprar, pero todos le van a ayudar a abrir, vamos a abrirla ahora sí, que la abran, abranla, abranla, como el come galletas, no se comen las galletas, pero mucho tiradero hace el hijo de perra. Agárrale, agárrale, padrino, ahí está, todos abriendo y va a ver harta, harta rarezas, nada pito, ahí va la primera, primera, cuarta de siglo, ah mira una mascarita, una, una de estas, mira una polusa, Kurreli, ah cabrón, como si fuera tu primera vez abriendo eso, no, que cuestan esos super y feos, super y feos, unos 60 pesos, colector, colector, suscriptor, saquen las, las rarezas altas, échemelas pa' acá, pa' que la banda las vea, mira nomás, mira nomás, ese no es cuarto de siglo, ese drol se ve, se ve como cuarto de siglo, ese drol se ve muy verga, no mames, parece cuarto de siglo, ese chingadera, los silvers sí, los silvers se ve muy verga, un sol y luna que parece cuarto de siglo, pero no es, un puerrito, el bromo, llevaré diez, llevaré diez, oye y el negro, una foolish burial, ah mira, ese también parece cuarto de siglo, pero no es, no es, ¿dónde están los axes, cuántos axes llevan? ya un putero llevan cuatro o uno, estos son míos, chico, estos son míos, tengo uno, se me van a revolver, uno, uno, ahí va un axis, ahí va, no, yo veo como varios, no, axis es el primero, es el primer axis que lleva, van a sacar los axes, no, ahí ya llevan más, no, cabrón, es el primero, ¿cuánto quieres apostar, pendejo? a ver, a mí me salieron dos en un puto pasajete, no, ese güey le salieron dos en un sobre, aquí puse los que, lo que vi me ha salido, yo no le vi la IP y esa madre, no, nada, pero yo eso lo vi, ahí están, dos axes, se ve bien culero el super, sí, se ve bien culero, no, sí, se ve muy feo, ese güey se ve fresco, el twister otra vez, a ver si le sale el axes, acá está la otra quarter, porreli, 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 cuarto de siglo, cuarto de siglo, porreli, se acalambra, se acalambra, por cuál de los dos, el centurito, otro gatito ahí, este se ve rico, se ve rico, saludos a toda la banda que no quiso Rarity y Collector, qué bueno que no quisieron, solo salieron dos, dos axes, es lo, es el promedio, dos axes, dos axes por caja, dos axes por caja, y la banda los quiere de 50 pesos, déjame, déjame, pongo mi mano, es este cabrón, no, no, es el Cristal, deme un access tío Pepsi, deme un access tío Pepsi, mira Cristal, Cristal en cuarto, no, si es cuarto, no, no, si es cuarto, si es cuarto, si es cuarto, saludos a todos los miserables, si se acabó tan rápido, se acabó, vamos a, vamos a revisar las cuartes de siglo, que por el promedio tienen que ser cuatro, este pinche aniversario que ya lleva dos años, vamos a llegar con el 25 aniversario, el 30, falta el tercero güey, es que ya llevamos, siempre son unos aniversarios, son tres seguidos, uno del manga, uno del anime, y uno del juego, cinco, colecto, bueno, cinco, 25 aniversario, pues bueno, hay salud, hay salud, hay salud, no, si güey, siempre cuando fue el 20, que salió la película de, la dos cura de dimensión, fueron tres veces aniversario, y esas que se parecen también 25 aniversario, pero no son 25 aniversario, las, las colectos, es que güey, las, las, esas que parecen 25, pero no son 25, no me gustan, ahí está, despedazando una Radity Collector 2, saludos chicos, saludos a la banda, o no, tú qué dices,